Bueno, vamos a, les voy a presentar un poco Almas Cautivas. Almas Cautivas es una organización que yo lidereo en México y esta organización nace a partir de mi propia experiencia de estar privada de la libertad, en un reclusorio varonil. Por azares del destino, por fortuna, se aclara la situación y yo recupero mi libertad después de un tránsito de cuatro meses en un centro penitenciario. Y aunque mi situación no refleja, mi situación ahorita y en ese momento no reflejaba el colectivo de las personas trans, sí viví de primera mano lo que viven las personas trans en los centros penitenciarios. El sol no es el mismo, el mismo, el aroma del ambiente no es el mismo, no es, aunque es el mismo espacio, no es, no se vive lo mismo, se vive diferente. Era muy triste ver que yo era la única persona en el pabellón LGBTI que tenía una visita familiar, todos los demás no tenían visita familiar. A partir de ahí es cuando comienzas a ver el abandono que muchas veces las personas LGBTI no necesitan que las abandonen porque ellas mismas ya se abandonaron adentro de los centros penitenciarios. A partir de esa experiencia junto con otras compañeras mujeres trans valiosas, Daniela Vázquez, Frida Monroy, Lía García y las nombro porque para mí son mujeres muy valiosas, formamos esta organización que se llama Almas Cautivas. A partir del año 2013 de manera ininterrumpida hemos estado trabajando en los centros penitenciarios de la Ciudad de México. En la Ciudad de México son 10 centros penitenciarios, solo en la Ciudad de México. En el resto de la República son mucho más. Lo complicado del sistema penitenciario en la Ciudad de México es que los centros penitenciarios responden a tres niveles de gobierno, el nivel federal, el nivel estatal y el nivel municipal y cada uno tiene su centro penitenciario. Eso lo hace aún más complicado en homologar, coordinar buenas prácticas o crear instrumentos que nos ayuden a proteger los derechos humanos de todas las personas, no nada más solamente de las personas LGBTI. Bueno, ¿qué hace Almas Cautivas? Almas Cautivas, pues tenemos varios programas y como verán, los llamamos igual que nuestro nombre de organización. Tenemos alma emprendedora, alma creativa, alma formadora, alma fortalecida, alma generosa, alma internacional, que por eso estoy aquí, almas en la incidencia. Nuestro primer programa que inscribimos al centro penitenciario fue este, alma generosa. Y así es como comenzamos en el 2013 a trabajar con la población LGBTI. Y lo que hicimos primero fue reunir insumos básicos de higiene personal, de comida, de vestido, de calzado y los empezamos a reunir primero con nuestros amigos, la familia, le pasábamos la charola a quien se dejara, así se dice en México. Y comenzamos a reunir estos insumos y llegamos a los centros penitenciarios a repartir estos insumos. Y lo que hacía primero la comunidad LGBTI era primero una cara de extrañamiento. Y era como, ¿por qué tú me vienes a dar esto? ¿O qué me va a costar el recibir un jabón, el recibir un champú, el recibir una cobija? ¿Qué me va a costar a cambio? Porque el problema es que dentro de los centros penitenciarios el poder, el poder que está desde la institución y también hay un poder del resto de la población penitenciaria, todo es intercambiado, ¿no? Nadie da una moneda, un cigarro o una ropa sin nada a cambio. Entonces, lo que nos decían ellas y ellos era, pues, había un, primero una desconfianza, había un alejamiento con nosotras y nosotras lo que hicimos nada más fue ir a entregar las cosas. Era decirles, no les dábamos talleres, no les dábamos ninguna plática, no hacíamos absolutamente nada, ninguna actividad, porque tampoco queríamos que en ese momento dijeran, ay, me voy a tener que chutar tu ponencia de Uruguay para que me des algo, no, no, era como no queríamos condicionar absolutamente nada, era más entregarlo y darle el mensaje, tanto subliminal como presencial, estoy aquí acompañándote como una par y punto, ¿no? Hoy no estás tan sola como antes o tan solo como antes. Así inició este programa. Hoy tenemos, dentro de este mismo programa, tenemos un programita que se llama Cobija un alma y lo que hace es que reunimos cobijas porque en la época de frío en México hace bastante frío y llevamos, hoy ya llevamos hasta uniformes, tenis y muchas cosas más. Con este programa fue con el, con el que arrancamos en la subsecretaría del sistema penitenciario. Hoy nuestro principal programa que ha dado muy buen resultado es este que se llama ALBA Emprendedora y este programa lo que hace es que creamos proyectos productivos para las personas LGBTI. Este es el primer programa que ha sido financiado por el gobierno de la Ciudad de México a través de la Dirección General de Igualdad Social y Diversidad, de Igualdad y Diversidad Social, siempre se me preguntan qué quieren aprender, ustedes qué quieren hacer, qué les puede funcionar de acuerdo a la carencia que hay en los centros penitenciarios y de acuerdo a su situación. Y ellos nos dijeron, ellas y ellos nos dijeron queremos aprender a hacer chocolates. Y lo que le hicimos fue enseñarles a hacer chocolates, cómo preparar chocolates, cómo hacer paletas, cómo hacer mesas de chocolates y hoy por hoy las personas LGBTI producen sus propios chocolates, los venden dentro de los centros penitenciarios y algunas personas han estado manteniendo a sus propias familias sacando este chocolate afuera de la cárcel y se hace un tema de producción, un tema de emprendimiento. En este 2017 estamos a dos semanas de terminar nuestro segundo proyecto productivo y que ese se trata sobre la deshidratación de frutas a través de un instrumento, un dispositivo de madera, con acrílico, se coloca la fruta y con la luz solar se hace la deshidratación. No utiliza energía eléctrica, no utiliza gas, es un completamente un dispositivo amigable con el ambiente y que no necesita de mayor inversión nada más que hacer los dispositivos y comenzar a deshidratar la fruta. Estos dos proyectos han sido muy exitosos, sobre todo porque han ayudado o colaborado a más de 300 personas LGBTI privadas de la libertad en dos centros penitenciarios. En total, la comunidad LGBTI en la Ciudad de México, estamos hablando de 550 personas privadas de la libertad. De esas 550, el 30% son mujeres trans. Es un número que nosotras creemos que es un número bastante conservador porque este número únicamente es de las personas que se adscriben como pertenecientes del colectivo LGBTI. No, hay gente que no lo dice por miedo, ¿no? Por lo consiguiente, es un número que creemos que es un poco conservador en el número. Bien. Bien. ¿550, 30 mil? 30 mil personas privadas de la libertad en total de los 10 centros penitenciarios de la Ciudad de México. 1,500, 1,500 son mujeres, 1,500 y de esas 1,500 son 150 mujeres trans. Y ahí podemos hablar que hay un número interesante, tipo CENSO, donde se dice que también el 10% de las mujeres en el mundo somos mujeres trans, ¿no? Y ahí hace un match esa cifra. Es un número que me preguntaba, pero hace un paralelismo. Exacto. Así es. Así es. Bueno, la población, la Ciudad de México, estamos, son 12 millones de habitantes. Ok. 12 millones de habitantes contra 30 mil personas privadas de la libertad, 33 mil. Hasta hace un mes. En la Ciudad de México, 12, 12, la Ciudad de Área Metropolitana, ok. Sin tomar en cuenta el Área Metropolitana. Ya la República Mexicana somos 100 millones. Claro, pero en México, con la periferia son 24. Así es. Con la periferia son 24 millones. Correcto. Así es. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? Bueno, que de todos modos esas cifras las vamos a seguir. Bien. Este programa, el alma fortalecida, es un programa que arrancamos a partir de varias problemáticas que tuvo la comunidad LGBTI, con los custodios y con el mismo sistema. Entonces, empezamos a hacer talleres de sensibilización, de empoderamiento sobre sus derechos, sobre sus obligaciones, salud sexual. El tema de VIH es un tema muy importante en los centros penitenciarios y que hay una problemática muy fuerte en México en ese sentido, pero ahorita se los seguiré comentando porque ya me voy a tener que ir súper rápido porque tengo el tiempo muy corto. De ahí, este programa que se llama Alma Formadora, este en el año pasado, hace dos años, hicimos un taller que se llamaba Mujeres Trans en Recusión, dirigido exclusivamente al personal penitenciario, a los custodios. En este taller, los custodios nos decían que para empezar, estaban en un lugar de hombres y las mujeres trans tenían que ser tratadas como cabrones, esa era la palabra, ni tan siquiera como cabrones, que se tenían que comportar de acuerdo al reglamento del centro penitenciario, que cortarles el cabello era un instrumento de higiene y maquillarlas tampoco se podía permitir maquillaje porque tan solo contra él los labios pintados se iban a escapar, a escapar, eso nos decían eh, de verdad, no sé, ya se los dieran a ustedes, van a ver, no me lo creen. Entonces, cuando se hace este taller, pues lo primero que refleja este taller son todos estos prejuicios que tiene la institución y todos estos estigmas que tiene la institución sobre las mujeres trans. Uno de ellos, hubo una situación bastante seria de golpes y uno de ellos nos dice que bueno, que él era padre de familia, que tenía dos hijos que mantener y que si para él, que tenía el poder que el Estado le había conferido hasta de quitarle la vida a alguien por un dispositivo de control de riña dentro del centro penitenciario, pues que una persona trans al final no tenía tanto valor como él por ser hombre y por ser un padre de familia. Entonces tenía toda la potestad sobre el cuerpo y la decisión de una persona trans. Eso nos arrojó ese taller. Y al final lo que nos decían los custodios es que si ellos no tenían en un reglamento, en un, en una base, en un protocolo, cómo deberían de tratar a las personas trans, a mí no me importa tu sensibilización, a mí no me importa si está muy chido tu teoría de género, si está muy bien que seas feminista, si está muy bien que hables de la diversidad, pero yo lo necesito en un reglamento y si no lo tengo en un reglamento, yo no lo puedo complementar. Entonces, ese es otro problema en los centros penitenciarios, ¿no? Bien. ¿Cuál es la situación de las personas trans entonces y de las personas LGBTI? Bueno, quiero, quiero presumirles que con el, con el programa de Alma Generosa hemos tenido una cobertura del 100% de toda la población LGBTI, el 100%, sin recursos, solamente con puras alianzas, con puras personas de otros colectivos y con mucha voluntad. Por último, se me olvidó comentarles este programa Alma Creativa, que es una, es un programa en donde se hacen diferentes actividades lúdicas. El último fue este mural que se realizó con ayuda de la Embajada de los Estados Unidos. El mural, la Embajada de Estados Unidos nos trajo a un muralista que se llama Fabián Débora, lo pueden googlear, es un, es un muralista muy famoso. Y lo que se hizo fue hacer este mural en el área de visita, si aquí se dan ustedes cuenta, no podemos tomar, no se pueden hacer como las tomas grandes por seguridad de los centros penitenciarios, pero aquí está como el gimnasio y es un área de donde las personas LGBTI conviven con la familia y conviven con otras personas de la comunidad. Entonces, lo que hizo este muralista fue meter frases de inclusión, diversidad LGBTI en el mural dentro de la penitenciaría varonil de Santa Marta, para hacer, comenzar a tejer lo que usted decía, la cohesión social, ¿no? Y tener estos impactos. Por último, en el año, en el año pasado, hubo un fotógrafo, Manu Mojito, que fue a hacer a México un proyecto cultural. Y en este proyecto, se decidió que participaran las personas privadas de la libertad. Pues así como las ven, no están. En esa ocasión, lo que hicimos, este chico lo que quería hacer era hacer una muestra fotográfica, pero de una manera que dignificara a las personas trans. No quería retratar la realidad penitenciaria. Pedimos permisos de meter peluca, maquillaje, ropa. Y Bárbara, la que está hasta arriba, que ella fue mi compañera de celda. Bárbara, en ese momento, al verse al espejo con una peluca arreglada, maquillada, me dice, hermana, después de siete años, hoy soy yo. Y por eso se tituló así la campaña. Hoy soy yo. Después de siete años, volvió a ser ella. Hoy ya empiezan a verse así. Ya va cambiando el asunto. Bien, esto es lo que les comentaba hace un momento. La población LGBTI oscila entre 500 y 550 personas personas que se ascriben, personas de la comunidad LGBTI. Y las personas trans, alrededor es un 30% de esas 550 personas. Habría que tomar en cuenta que en los centros penitenciarios sí existe la categoría HCH. Yo estoy un poco reacia al término que se utilice desde otras áreas, pero en los centros penitenciarios sí hay prácticas sexuales entre hombres, sin que se asuman homosexuales. Y esa es una práctica que con el tema de VIH se tiene que visibilizar aún más. Ella, Perla, es la única mujer trans que se encuentra privada de la libertad en un centro penitenciario varonil. Femenil, perdón, femenil. Aunque ella no tiene ninguna documentación de origen de varón, o sea, como le asignaron sus padres. Ella lo único que tiene es una reasignación sexogenérica. Y simplemente por el criterio genital, como lo marcaban hace un momento, la justicia decide, o el juez decide, es más, el juez le pide que se desnude delante de él para que pueda ser colocada en un reclusorio femenil. ¿No? A ese grado. Por tener vulva. Por tener vulva únicamente. Hoy, Perla, ella estaba casada en ese momento, tenía su mamá, pero hoy su mamá hace como medio año murió y su esposo la dejó, como le sucede a la mayoría de las mujeres en los centros penitenciarios. Y hoy Perla está reconsiderando regresar a un reclusorio varonil. Por el simple hecho de crestar mejor en un reclusorio varonil. Es un caso muy interesante. ¿Pero se admitiría en ese caso? Fíjate que se está valorando en la subsecretaría del sistema penitenciario. ¿Los argumentos se podrían admitir? Lo están valorando ellos. O sea, todavía no hay un criterio porque ella misma, ella misma dice, estoy pensando, todavía no sé si voy a tomar la decisión, regresarme a un reclusorio varonil. Bien, estos son algunos datos de personas trans. Los datos de personas trans es, este lo pueden consultar en línea, yo se los recomiendo, es un muy buen documento que les puede dar una mirada sobre la situación de las personas trans de la clínica Condesa. Es la encuesta sobre cero prevalencia de la clínica de personas, de mujeres transgénero en la Ciudad de México. Y esta encuesta la hacen en tres rubros. La hacen en sitios de encuentro, que son discotecas, bares, etcétera. Las personas que utilizan los servicios de la clínica Condesa y las personas privadas de la libertad, las mujeres privadas de la libertad. Entonces, tiene los tres ámbitos. Yo se las recomiendo que le den una, se puede meter a la página de la clínica Condesa, www.clinicacondesa, y ahí está el estudio. Esos estudios arrojan estos datos. El 42% de las mujeres trans únicamente tienen primaria, es que es educación básica, y el 3% solamente tiene estudios superiores. Al final de cuentas, exactamente sucede lo mismo afuera. No hay que olvidar que los centros penitenciarios es el vivo y exacto reflejo de una sociedad en libertad. Lo que pasa en libertad se refleja dentro de los centros penitenciarios, pero la diferencia es que se maximiza. Si aquí afuera hay discriminación, en los centros penitenciarios se maximiza la discriminación. Si aquí afuera hay violencia, en los centros penitenciarios se maximiza la violencia. Lo que hay que reconocer es que se potencializa por el simple hecho de tener un espacio delimitado. Bien, el 29% de estas mujeres trans que se encuentran en la Ciudad de México, alguna vez vivieron en la calle a partir de los 16 años de edad. Esa es una constante dentro de los centros penitenciarios. Por eso, cuando llegan a la cárcel las mujeres trans, es cuando yo digo que ya han abandonado hasta sí mismas. Mucho antes de entrar a la cárcel ya están expulsadas de casa. Y cuando ya están expulsadas de casa, entonces tienen que entrar la mayoría al trabajo sexual. Después del trabajo sexual, algunas me excluyen en el tema de drogadicción. Y después viene la cárcel. Y señora, mi caso. Y sin embargo también llega a la cárcel. Pareciera que las mujeres trans o la diferencia está un paso obligado a estar en la cárcel o ser excluida o completamente aventarnos a la periferia. Ahí se los dejo de tarea. El 77% de las personas trans que entraron a los centros penitenciarios refieren, es decir, 7 de cada 10, refieren que en algún momento otorgaron hormonas en libertad. ¿Qué pasa entonces al centro penitenciario cuando llegan y no toman el Estado, al menos en México así sucede, no otorgan las hormonas? Entonces comienza a haber una deconstrucción de la misma feminidad que allá habían construido. Y empieza una construcción de una masculinidad forzada, de manera forzada. Y eso tiene implicaciones emocionales, tiene implicaciones de seguridad, tiene implicaciones de estabilidad, tiene muchísimas implicaciones negativas en el tránsito carcelario. El tránsito carcelario también hay que mirarlo desde donde estamos mirando el tránsito carcelario. Y en ese sentido tiene mucho que ver los institutos de reinserción social. Si estamos mirando el tránsito carcelario como un lugar de tránsito, o estamos mirando a la cárcel como un lugar de pertenencia. ¿Cómo lo ve la persona privada de la libertad? También en el tránsito carcelario se han dado situaciones, y que en algún momento con mucho gusto les compartiré en mi investigación, de personas trans que en el tránsito carcelario deconstruyen una masculinidad, construyen una feminidad durante el tránsito, y una vez que recuperan su libertad, vuelven a deconstruir esa masculinidad, a deconstruir, perdón, la feminidad, y salen masculinas. Y una de ellas, me decía, por el simple hecho de poder encontrar un trabajo. Por ese simple hecho de poder encontrar un trabajo, tenía que, perdón, es que me equivoqué con los cinco minutos. Ya. Bien. El 28% de las personas trans, pues, mencionan que ejercieron el trabajo sexual. Bien. En torno, nosotros hicimos un diagnóstico, esto ya no son datos de la encuesta, nosotros hicimos un pequeño diagnóstico dentro de los centros penitenciarios, y bueno, arrojó estos datos, el 53% del supuesto delito en las personas trans es el robo. De 10 casos penales, solamente existen cuatro, la parte acusadora son los policías, o sea, de cada 10, cuatro de cada 10 casos penales, la parte acusadora es el policía. Y eso se refiere a que la mayoría son trabajadoras sexuales, en donde el policía probablemente nada más pasó a la zona, le quiso pedir el moje o el permiso, le quiso extorsionar para seguir parada trabajando, probablemente la chica no lo otorgó, y pues la palabra del policía es lo que más vale, ella cometió un delito, iba directamente al centro penitenciario, esa es una realidad. Y la media de las sentencias es de seis años, cinco meses. En el sistema de justicia en México, para que tú alcances un beneficio preliberacional, tiene que ser de cuatro años, nueve meses, menos de cuatro años, nueve meses. Si tus sentencias son de más de ese número, entonces no puedes alcanzar un beneficio preliberacional. Por lo consiguiente, este dato nos arroja que en el caso de las personas LGBTI, claro, por supuesto, el juez avienta las penas más largas por simplemente ser diferente, o por ser una persona trans, o por ser una persona gay. Ahí hay un tema discriminatorio. Bueno, todas las sentencias son mucho más altas en las personas LGBTI. Habría que revisar eso, los casos de las personas LGBTI. Bien, aquí hay un dato importante. Nosotras preguntamos, la misma pregunta de ustedes, ¿debería existir un reclusorio para las personas LGBTI por las personas privadas de la libertad? Y bueno, siete, la mayoría consideró en un 59%, no, no es este, perdón. Déjenme, ¿dónde está? Bueno, ya lo perdí. Bueno, el chiste es que decían las personas LGBTI que preferían estar en un reclusorio, aquí está. ¿Consideras que debería existir el Centro Especial para la Comunidad LGBTI? El 75% nos contestó que sí, las personas LGBTI. En contra con, les preguntamos a las mujeres trans si quisieran estar en un reclusorio de mujeres y ellas nos contestan, siete de cada diez prefieren estar en un reclusorio de hombres. ¿Por qué prefieren estar en un reclusorio de hombres las mujeres trans? Por tres características principales. Aquí me quedan tres, ¿verdad, miren? Tres características principales. Número uno, porque la mayoría en sus servicios, como les decía al principio, tienen servicios de manufactura, son estilistas, tienen alguna actividad. Bueno, dentro de los centros penitenciarios de hombres hay muchas más visitas que en la mujer. La mujer es más abandonada. En los centros penitenciarios de hombres tenemos las filas llenas para ver a los hombres que están en la cárcel. Está la novia uno, la amante dos, la mamá, la tía, chalala, chalala, chalala. Ese número, eso se vuelve un número potencial para que las personas trans puedan vender lo que saben hacer. Cortar el cabello, maquillar y poder subsistir adentro. Esa es una razón. La segunda, porque una persona, otro hombre, puede proporcionarles seguridad, alimentación, vestido, calzado y en algún momento tener un proyecto de vida con esa pareja. Una tener una pareja, tener un acompañamiento, tener un mejor desarrollo de vida. Y el número tres, bueno, el trabajo sexual. Esas tres características son las que la mayoría las orilla a decidir en estar en un reclusorio de varones. ¿Y qué pasa si las ponemos en un reclusorio de mujeres? Entonces, esas tres características no las pueden ejercer. Entonces, las dejamos aún en un mayor estado de precariedad. Si el Estado, si el Estado le garantiza que a las personas trans o cualquier persona tenga alimentación, tenga vestido, tenga trabajo, yo creo que no habría ningún problema en la mayoría tener que enfrentar una situación en un reclusorio de mujeres. Pero sabemos que el Estado no lo cumple. Al menos en México no. En México, todo el presupuesto supuestamente se va en comida. Bueno. Y esta parte, también es importante, perdón. Esta parte, preguntamos a las personas trans sobre su construcción identitaria. Y muchas de ellas nos dicen, el 58% dice que en algún momento tuvo inyecciones cosméticas en los glúteos. El 29% dijo que no y el 13% dice no sabe. ¿Y por qué lo preguntamos esto? Bueno, lo preguntamos porque la mayoría de los custodios al violentar los derechos o hacerles una requisa o según mantener el orden, los golpes que les dan a las personas trans es en donde la mayoría tiene inyecciones. Y algunas inyecciones pueden ser no cosméticas, de procedimientos no autorizados por los médicos y en algunas sí tienen implantes. Pero estos golpes que puede provocar explota el implante o puede explotar la cápsula de aceite y eso le implica mucho más un estado peor de salud. Entonces, ¿qué va a hacer el sistema penitenciario a la hora de tener que hacer una contención de un problema sabiendo que les puede provocar una mayor afectación a la salud? ¿No? Bueno, por eso lo preguntamos. Y creo que me queda medio segundo. Este, bien, también les recomiendo que si quieren leer y más a las personas representantes de las instituciones, hay esta recomendación, la recomendación 13-2015 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal viene a raíz de lo que les estaba platicando, unos custodios entraron a la celda donde había mujeres trans, fueron golpeadas, fractura de cráneo, les tallaron una prótesis de busto a una persona, las agarraron del pelo y las arrastraron por todo el pasillo. Bueno, fue una exagerada violación a sus derechos humanos y a su cuerpo. A partir de esa recomendación, almas cautivas entra, empieza a hacer un trabajo importante y el gobierno de la Ciudad de México acepta la recomendación y a partir de esta recomendación lo que tiene que hacer la subsecretaria del Sistema Penitenciario es, número uno, crear un protocolo que ya está, crear el protocolo de atención a las personas LGBTI. Número dos, tiene que dar una disculpa pública, que se dio la disculpa pública a las personas trans. Número tres, tiene que haber una indemnización por parte del Estado, por las afectaciones que pasaron las personas trans. Y número cuatro, y ya creo, y número cuatro, bueno, medidas de no repetición, ¿no? También se los recomiendo que lo lean. Aquí está el protocolo, así se llama, protocolo de actuación del personal técnico de la subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. Blablabla. Blablabla. Bueno. En fin, y yo creo que ya termino. Lo que ha hecho Almas Cautivas es colocar en la agenda de la subsecretaría del Sistema Penitenciario el tema LGBT. Hoy, las cárceles, no, antes decían, hay LGBT, son tantos. Hoy, si las personas, los centros penitenciarios tienen un censo, lo más posible, fidenigno, donde se sabe cuántas personas lesbianas, cuántas personas trans, cuántas personas gays, cuántas personas bisexuales, cuántas personas travestis, cuántas personas transexuales y cuántas personas transgénero. Trata de hacer ese reconocimiento de la subsecretaría. Tiene que aplicar este protocolo. Ya hay una persona trans que cambió sus documentos dentro de la cárcel, hoy ya está reconocida como mujer y la subsecretaría del Sistema Penitenciario lo primero que hizo fue preguntarle si se quería ir a un reclusorio de mujeres. Eso no está escrito en ningún reglamento y fue una buena práctica que hizo la institución. Y lo que hizo esta chica dijo, no, yo estoy bien aquí, simplemente por dignidad quiero que me traten como soy, porque así soy y así me siento. El trato de hacerla llamar a las personas LGBT por su nombre es un tema de dignidad. No es un tema que quieran sentir o tener una ventaja sobre su feminidad en los demás. O porque quieran irse, se tiene como la idea, ay, pues le fue muy bien, se fue a la cárcel porque tuvo 20 mil hombres que escoger. Hay que quitarnos estas ideas. ¿No? También nos construimos no por un tema de vanidad, nos construimos porque necesitamos vernos como nosotros nos queremos ver en el espejo. No es un tema que forzosamente, el que yo me ponga un busto, el que yo me ponga una cadera, el que yo me maquille, para mí es importante que me reconozca como yo me siento. Que veas que no soy lo que quisieron que yo fuera. hoy las personas trans, sobre todo en el sistema penitenciario, vienen a irrumpir y vienen a hacer un movimiento que estamos rompiendo esta cultura de género binaria. Ni todos los hombres que están en los reclusorios son hombres, ni todas las mujeres que están en los reclusorios de mujeres son mujeres, porque también hay hombres trans. Último, hay un solo caso en el reclusorio femenil donde un chico trans se asumía como mujer lesbiana primero, comienza a construir su masculinidad, se reconoce como hombre trans, recupera su libertad, la familia le dice aquí no puedes venir como hombre, tienes que venir como niña, ella en ese momento se refiere, hace su construcción de niña por recuperar a su familia, se da cuenta que no era la suya y buscó delinquir para regresar al centro penitenciario porque la cárcel le daba la libertad de ser. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.